Novena de Aguinaldos Día Tercero Día Tercero Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad Que tanto amasteis a los hombres Que le diste en vuestro Hijo La mejor prenda de nuestro amor Para que hecho hombre Las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre Para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales Os doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno Les ofrezco la pobreza Humildad y demás virtudes De vuestro Hijo humano Suplicados por sus divinos méritos Y por las incomodidades en que nació Y por las tiernas lágrimas Que derramó en el pesebre Que dispongan nuestros corazones Con humildad profunda Con amor encendido Con total desprecio de todo lo terreno Para que Jesús recién nacido Lo tenga en ellos su cuna Y mora eternamente Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tercero. En el principio de los tiempos el verbo reposaba en el seno de su padre en lo más alto de los cielos, allí era la causa a la par que el modelo de toda la creación. En esas profundidades de incalculable eternidad permanecía el niño de Belén, antes que se dignara a bajar a la tierra y tomara visiblemente posición de la gruta de Belén, allí es donde debemos buscar sus principios que jamás han comenzado, de allí debemos datar la genealogía de lo eterno, que no tiene antepasados y contemplar la vida de complacencia infinita que allí llevaba, la vida del verbo eterno en el seno de su padre era una vida maravillosa, y sin embargo misterio sublime busca otra morada, una mansión creada, no era porque en su mansión eterna faltase algo de su infinita felicidad, sino porque su misericordia infinita anhelaba la rendición y la salvación del género humano, que sin él no podía verificarse. El pecado de Adán había ofendido a Dios y esa ofensa infinita no podría ser condenada sino por los méritos del mismo Dios. La raza de Adán había desobedecido y merecido castigo eterno, era pues necesario para salvarlo y satisfacer su culpa que Dios, sin dejar el cielo, sin dejar el cielo tomase la forma de hombre sobre la tierra y con la obediencia de los designios de su padre expiase aquella desobediencia, ingratitud y rebeldía. Era necesario en las miras de su amor que tomase la forma, las debilidades e ignorancias inconscientes de la infancia, para expiar las debilidades e ignorancias sistemáticas del hombre, que creciese para darle crecimiento espiritual, que sufriese para enseñarle a morir sus pasiones y a su orgullo y por eso el Verbo Eterno, ardiendo en deseos de salvar al hombre, resolvió hacerse hombre también y así redimir al culpable. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos desestadero en tentación y líbranos del mal, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Oración a la Santísima Virgen, soberana María, que por virtudes grandes, virtudes y especialmente por vuestra humildad, mereciste que todo un Dios escogiese por Madre Suga, su suplico, que nos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos que en este tiempo hiciese en esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunicarme algo del profundo de conocimiento y divina ternura con lo que aguardaste vos para que lo hagan menos indignos de verle, amarle y adorarle por la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza os ruego por el amor que tuviste al Divino Niño me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente mientras en su divina esencia le veo y le goce en el cielo eternamente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como en un príncipe, abad y siempre por los hijos de los siglos, amén. Oración al Niño Jesús Acordado a su dulcísimo Niño Jesús que digiese a la Venerable Margarita del Montésimo Sacramento y en persona suya todos vuestros devotos Estas palabras son consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado Llenos de confianza en vos, en Jesús, en la misma verdad y en el mismo disponerles toda nuestra miseria Ayudarnos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos, encarnación y vuestra infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a vos, unipotentes, seguros Que no quedará usada nuestra esperanza Y que en virtud de vuestra divina promesa Acogeréis y despacharéis favorablemente en nuestras súplicas, amén Dulce Jesús Niño, mi Niño adorado Ven a nuestros almas, ven a nuestras destancias Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes, no tardes, no tardes, santo niñito Ven, 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 amén Jesús mío O sapien se suma, el Dios soberano Que infantil alcance, te rebaje sacro O Niño divino, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios Ven a nuestras almas, ven no tardes, santo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes, no tardes, santo niñito Ven, ven, ven Ven, ven, ven Amén Jesús mío Llave de David Que abre el descerrado Que abre el descerrado Las cerradas puertas Las cerradas puertas Las cerradas puertas Del reino palacio Del reino palacio Sácanos, O Niño Sácanos, O Niño Con tu blanca mano Con tu blanca mano De la cárcel triste De la cárcel triste Que le abro el pecado Que le abro el pecado Que le abro el pecado Ven a nuestras almas Ven a nuestras almas Ven, a nuestras almas Ven, notar de santo Ven, notar de santo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Almas, no tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, 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 amé, Jesús mío. Olumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las nieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, busca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven a nuestras tardes, tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, 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 amé, Jesús mío. Ven a nuestras almas, no tardes, tanto niñito, ven, 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 ven. Ven, 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 ven El rebaño, niño que apaciente con sabe agua al agua, y a la abejarisca, y al condero manso, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, 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 amén, Jesús mío. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo, ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, 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 amén. ven que ya María proviene de sus brazos, de su niño vean tiempo cercano, ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, miñito, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven. del débil auxilio del doliente amparo consuelo del triste luz del desterrado vida de mi vida mi dueño adorado mi constante amigo mi divino hermano ven a nuestras almas ven, ven, ven ven a nuestras almas ven, ven, ven ven a nuestras almas ven a nuestras almas no tardes santo, no tardes santo, mi divino ven, ven, ven amén Jesús mío ven ante mis ojos se tiene enamorados besa ya tus plantas besa ya tus manos posternado de tierra teniendo los brazos aún más con los brazos que dicen y llanto ven a nuestras almas ven, no tardes santo ven, ven, ven ven a nuestras almas ven, 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 ven ven, ven ven a nuestras almas San Salvador nuestro por quien inspiramos, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas. No tardes, santo no tardes, santo niñito, ven, 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 amén, Jesús mío. Música Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José. Los residen con cariño. Tutaina tuturumam, tutaina tuturumam, tutaina tuturumam. De reyes vienen también, con incienso me rayaron, ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro. Tutaina tuturumam, tutaina tuturumam, tutaina tuturumam. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. Tutaina tuturumam, tutaina tuturumam.